Que tengas buena tarde. Ahora. Bien, y nos vamos al Palacio de la Moneda, porque a esta hora habla la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, luego de la reunión con Camila Gómez. Estuve que nos han hecho en las oportunidades previas que nos hemos juntado en relación a distintos instrumentos y políticas que se pueden empujar para mejorar la respuesta del Estado a las enfermedades poco frecuentes. Y en eso, bueno, el Presidente tuvo una gran acogida en realidad, y nosotros también como gobierno a tratar de mejorar todo lo que se está haciendo para las enfermedades poco frecuentes. Mencionar, y que se lo hemos contado también a Camila y a Marcos, que nosotros ya vamos a potenciar la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, que estamos modificando también la Ley Ricarte Soto, que efectivamente en el Ministerio de Salud se creó una oficina de enfermedades poco frecuentes que por primera vez nosotros hemos logrado acuerdos de riesgo compartido con una industria farmacéutica para pagar otro medicamento de alto costo que es para la atrofia medular espinal. Y qué bueno que el Presidente felicitó, por cierto, a Camila por el logro, por el empuje, y por hacer todo lo posible por la esperanza de mejorar la salud de su hijo. Nosotros reconocemos la necesidad que existe, lo importante que es el esfuerzo que se ha hecho, y tratar de respaldarla, como hemos explicado en otras oportunidades, de la forma en que podemos, desde el punto de vista de las regulaciones que tenemos, incluyendo el tema del pago de impuestos, que ellos estaban preocupados de eso, que también se les va a facilitar. Pues nada, decir eso, que ha sido una buena conversación, que en realidad como gobierno entendemos la preocupación que hay en este país por las enfermedades de los niños, por la enfermedad poco frecuente, por la salud de Tomás, y que esperamos que todo vaya de la mejor forma y seguiremos apoyándolo en lo que nosotros podamos. Gracias. ¿Si quieren decir algo? Buenas tardes. Bueno, nosotros llegamos acá con un mensaje claro para el Presidente con una propuesta específica, de la cual fuimos en el camino dando algunas luces. Esa propuesta pide y solicita a su Excelencia el Presidente que impulse una nueva institucionalidad en nuestro país. Esta institucionalidad se llama ETESA y es una evaluación de tecnologías sanitarias. No está pensada solo para nuestros hijos, porque nos dimos cuenta que el dolor de Chile era gigante y que va más allá de ellos. Esta institucionalidad lo que busca es una modernización del Estado para poder acceder de una manera distinta a estos tipos de tratamientos de alto costo, para poder ir generando evidencia en nuestro país y a la vez ir evaluándola. Nos parece importante y nos parece que es el camino que Chile debe seguir porque es el camino que también otros países en la región han seguido. Y es básicamente modernizarnos, es básicamente hacer que Chile esté a la vanguardia de todo lo que están realizando otros países que tienen este concepto de ETESA ya como institución. Agradecemos el tiempo que nos brindó el Presidente y esperamos seguir trabajando, Ministra, en conjunto para poder impulsar esto porque, como también se lo hicimos ver a él, forma parte de lo que fue su programa de gobierno. No es algo nuevo, es algo que ya estaba y que la verdad necesita un nuevo impulso. Y este impulso, como lo hemos dicho desde que salimos en Ancud, viene desde la ciudadanía, viene desde dos papás que desde el dolor han sido capaces de buscar una nueva fórmula y una nueva alternativa para que el Estado de Chile brinde protección y salud a todos y cada uno de sus ciudadanos. Gracias. Yo quiero agradecer al pueblo chileno por haberme ayudado. Aquí fue algo, un acto de amor que hice por mi hijo. La empatía de la gente durante toda la Ruta 5 Sur fue tremenda. La solidaridad, las muestras de cariño me ayudaron a llegar hasta acá. Y quiero agradecer al pueblo chileno. Aquí no hay ningún color político, fue todo totalmente transversal. Y en realidad le dieron una oportunidad tremenda a mi hijo. Nosotros nos vamos a ir lo antes posible a Estados Unidos a ponerle el medicamento. Pero aquí, gracias a todo el pueblo chileno, a cada persona que fue parte del millón, como era el eslogan, encontré más de un millón de corazones que me ayudaron. De verdad estoy agradecida y mi hijo siempre sabrá que nació en un pueblo solidario. Camila, buenas tardes. Queríamos preguntarte respecto de cuáles son las expectativas con las que ustedes se van después de esta reunión. Tú lo decías en algún momento, tú pudiste, gracias a todos los chilenos, lograr la cantidad de dinero que se necesita. Pero hay muchas familias que no lo han hecho. En ese sentido, ¿cuáles son las expectativas de que estas reuniones tengan frutos reales? ¿Y cuál es la situación también de muchas familias que están pasando una situación como la tuya? Claro, aquí como dices, hay hartas familias pasando por situaciones, tanto por esta enfermedad como por otras. Y por eso fue lo que dijo Marcos y la ministra en realidad. Aquí se tiene que trabajar para que estas cosas no ocurran. Y espero que ningún otro papá en realidad tenga que hacer este tremendo sacrificio para lograrlo. Escuchamos el testimonio de Camila Gómez tras su reunión con el presidente Boric. Esta reunión que culmina tras 1.300 kilómetros de recorrido, 3.500 millones de pesos recaudados, con el compromiso, por lo menos en el corto plazo del gobierno, el tema de impuestos para que esas platas que reciben no paguen impuestos. Obviamente eso es importante, ayuda. Imagínate que una tajada importante no menor, que esos 3.500 millones se vayan impuestos. Y también este compromiso en trabajar más a largo plazo respecto a este tipo y otro tipo de enfermedades. Claro, más allá, no solo por Tomás que es tan importante, pero por todos los niños que tienen alguna enfermedad de este tipo, enfermedades raras. Nos vamos nosotros a una pausa y ya regresamos con más noticias.